La Comisión Permanente de Derechos Humanos brindó acompañamiento a familiares de unos 176 nicaragüenses deportados de los Estados Unidos. Entre ellos hay varios quienes participaron en protestas del 2018, por lo que había temor a que fueran arrestados al salir del aeropuerto. El abogado Pablo Cuevas mencionó qué diligencias legales realizarán para procurarse les respete los derechos humanos a estos ciudadanos. Están siendo deportados por los Estados Unidos. Nos manifestaron que familiares habían huido hacia ese país para ponerse a resguardo de la persecución política desplegada por el gobierno de Nicaragua en su contra. La verdad es que según la ley de amnistía que fue promulgada por el gobierno de Nicaragua de manera unilateral en estos ciudadanos deportados y que anduvieron en las protestas, opera el perdón y el olvido. O sea, según esa misma ley, ellos no tienen ningún pendiente con las autoridades locales y no deberían ser sujetos de ningún proceso. Pero los familiares tienen temor dado la actitud abusiva con que actúan nuestras autoridades. Y tiene lógica y tiene sentido. Nosotros hemos podido observar esa situación. Hemos visto muchos casos de ciudadanos amnistiados que han sido apresados, les han formulado cargo y en estos momentos enfrentan procesos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos dándole el acompañamiento, estamos pendientes de todo lo que acontezca y haremos todas las diligencias legales necesarias para procurar que se les respete los derechos humanos a estos ciudadanos. ¿Qué tipo de diligencia? Como por ejemplo, si estos ciudadanos son detenidos, es evidente que hay una detención ilegal. Entonces, la herramienta legal inmediata es el recurso de exigción personal. Nosotros hacemos un recurso de exigción personal para que ya sea nuestro equipo de abogados o el familiar lo presente ante el Tribunal de Apelaciones, que en este caso es el Tribunal de Apelaciones de Managua. Y este deberá decretar o deberá nombrar un juez de ejecución que se verá personal, se verá personal ante la autoridad que lo tiene ilegalmente detenido e intimarle a que ponga en libertad al ciudadano. Ese es el procedimiento. Mira, nosotros pues ciudadanos, organizaciones de inmigrantes de nicaragüenses que están tratando de colaborar a nicaragüenses exilados allá o que están tratando de ingresar producto de la persecución política, nos dicen que ellos contabilizan 178 nicaragüenses deportados. Y en efecto podemos ver una gran cantidad de ciudadanos desfilando ahorita hasta una oficina administrativa de migración. Entonces nosotros esperemos que la autoridad, después estamos dando el mérito de la duda, que las autoridades actúen en base a lo que dice la ley. Son ciudadanos que no tienen pendiente de la ley, que fueron amnistiados los que participaron en protestas y por lo tanto no deben ser detenidos, ni retenidos, ni privados de su libertad. Por eso es lo que debería de suceder. A nosotros no, nosotros nos han solicitado acompañamiento cuatro familias, pero según hablaba con algunos familiares aquí, hay más ciudadanos que vienen deportados y que estuvieron en la lucha cívica. ¿Que hay temor? Por supuesto, hay temor de abuso de autoridad. Si vemos alrededores, vemos oficiales que nos están tomando videos y eso ya constituye un abuso. Pues son acciones intimidatorias que están tratando de, o que están ejecutando en nuestra contra.